Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Pablo González regresa con el Puebla y es baja oficial de Toluca. El conjunto de Puebla informó la incorporación de Pablo González Díaz, quien regresa a la institución con un contrato de tres años. El equipo de La Franja anunció el nuevo fichaje a través de sus redes sociales con un mensaje especial. González llega procedente del Toluca, equipo que pago la multa por el descenso. Con 30 años de edad desconocido por la afición por sus inicios con el equipo que lo vio debutar en Primera División. El futbolista se desempeña como mediocampista de contención y es uno de los refuerzos de Nicolás Larcamón para el torneo Apertura 2022. La Franja busca reforzar su delantera después de la grave lesión de Fernando Aristegueta que lo tendrá de fuera de las canchas el resto del torneo y del Clausura 2023. En Toluca solo jugó dos partidos en el Clausura 2022 y en total, solo jugó tres partidos en el año que estuvo en el equipo mexiquense. Por otro lado, Dani Alves sí conoce el fútbol mexicano gracias a un amigo que tiene en Toluca. Por fin se hizo oficial la llegada de Dani Alves a los Pumas de la UNAM y con esto se convierte en el equipo mejor reforzado del fútbol mexicano. Aunque no pareciera, el defensor brasileño sí tiene bastante conocimiento del fútbol mexicano, pues uno de sus amigos que juega en Toluca le contó mucho de la Liga MX. Hablamos del guardameta escarlata Thiago Bouhulpi, quien compartió vestidor con Alves en el Sao Paulo por más de dos años y fue ahí cuando el arquero brasileño le contó de su travesía defendiendo a Querétaro. Thiago Bouhulpi se volverán ver con Dani Alves hasta la jornada 14 de la apertura 2022, que se celebrará el 10 de septiembre y hasta ese día se verá quién le aprendió más a quién. Por último, los diablos aprendieron la lección y para el partido ante Santos, la consigna es no cometer errores, pues en semana de 9 puntos, el objetivo es no dejar escapar nada. El lateral Carlos Guzmán afirmó que será fundamental sumar un triunfo en casa, ya que desde el inicio de la apertura 2022 esa fue la meta, convertir al Estadio Nemesio en una fortaleza. Estamos en el proceso. El equipo está unido, de acuerdo a lo que Nacho pide y quiere. Tenemos un partido importante y no solo este partido, tenemos un par de semanas muy importantes donde prácticamente definimos nuestras aspiraciones dentro del torneo debido a la cantidad de partidos que tenemos, señaló Guzmán. La oportunidad para mantener una buena racha para el Toluca se le presentará este fin de semana cuando reciban a los Guerreros del Santos. Nos estamos preparando para un rival complicado, creo que lo ha demostrado en los últimos torneos, llevan mucho tiempo jugando juntos así que va a ser un partido muy intenso para el cual nos estamos preparando fuerte, pero la confianza es plena y nos enfocamos mucho en lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que mejorar, y si salimos en un buen día sin duda tenemos que mejorar, comentó en conferencia de prensa el jugador Escarlata.